bienvenido a mi canal yo es saurosei suscríbete y dale a la campanita para que estés más informado de todo lo nuevo que trae mi canal en esta oportunidad le traigo seis nuevos repiques que están elaborados en los vídeos anteriores y en una combinación de sonido de los dos vídeos anteriores recuerden que estoy haciendo cuatro vídeos con este figuraje y este es el tercero y sonaría de esta forma y ah 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 ahora venimos con el metrónomo y la clave y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!